Hey, eso es regular, que la policía quiera fotos tomar Nunca bancas, siempre titular, mirando tu defensiva como quarterback Vuelo sangre en el agua como shark, puro perro grande, pastor alemán Sin pisar al freno, puro pedal, en tus pesadillas como boogeyman Mis dedos siguen en la misma posición, Blackstone, llegamos y pregunta quiénes son Cómo Nip si no me quito de este maratón, mis perros son grandes, se salen del cortón Esto siempre, no es solo en ocasiones, si eres nuevo te mandan a misiones Cuando vengas, toma precauciones, puedes salir en ambulancia con lesiones Hey, esto es regular, cuando paso por tu zona sin tocar La policía, los teléfonos, quiere tapear, por eso tengo dos, uno, tercero y uno, Movistar Hey, esto es regular, cuando paso por tu zona sin tocar La policía, los teléfonos, quiere tapear, por eso tengo dos, uno, tercero y uno, Movistar Hey, esto es regular, choco botellas, venga, quién quiere jugar Relajado con un alcohol ahí, me ven en el lugar No van a darte una lección, te vienen a educar Me gustan mis tramos, khakis, camisetas negras o whiteys El porte va gratis Hey, nunca has visto un G like this Soy de los classics, directo de los nineties Hey, seis, cuatro, seis, tarea Fájate bien en caso de ser necesaria Trucha que la placa, esta clica contraria Escuchan tu moneda y caen en chinga por la feria Hey, brinco por el hood sin dudar No te paniques si te hablan en tono vulgar Dedo medio hacia arriba, nunca es el pulgar Poner en línea dos, tres putos, eso es regular Hey, hey, esto es regular Cuando paso por tu zona sin tocar La policía, los teléfonos, quiere tapear Por eso tengo dos, uno, tercero y uno, Movistar Hey, esto es regular Cuando paso por tu zona sin tocar La policía, los teléfonos, quiere tapear Por eso tengo dos, uno, tercero y uno, Movistar Traorás con la ley, we are tonight Traorás con la ley, we are tonight Traorás con la ley, we are tonight